¿Hasta cuándo los más perjudicados son los trabajadores? Protestas de dos sindicatos de trabajadores de construcción civil reclamaron en exteriores del gobierno regional de Junín. La Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil del distrito de Pichanaki, con pancartas en mano, reclamaron la paralización de esta obra, que por cierto, se detiene hasta en tres oportunidades. Los trabajadores indican que los más perjudicados son ellos, ya que en estos 13 días de paralización estarían perdiendo hasta mil soles de sueldo, en el caso de los obreros, y otros hasta los dos mil soles. Son 120 trabajadores que se muestran en reclamo. De acuerdo al portal del Ministerio de Economía y Finanzas, la construcción del hospital de Pichanaki en la provincia de Chanchamayo, región Junín, tiene un costo de 93 millones de soles, de los cuales solo se han invertido 18 millones. Desde el 2016. Es decir, muestra un avance financiero del 20% y avance físico es casi nada, según los trabajadores. Este hospital ya no hay. Yo no sé de dónde van a ser ofreciendo a los amigos y hermanos de construcción civil para que puedan pagarles sus agujeros. ¿Han indicado a los trabajadores que hay un avance mínimo en este hospital que están dándose en el final? Indudablemente que si el avance no es lo correspondiente, no es lo real. ¿Cómo era en presupuesto para el término? ¿Había presupuesto a inicios de este hospital para hacer este hospital? ¿Cómo estaba la situación? Mire, lo real es que hay que hablar con... Para los hospitales de la región Junín, en la que incluye Pichanaki, no existe presupuesto, señorita. Es una mentira grande que está haciendo Chupaico, por la que eso no debe ser posible. Yo creo que considero que el pueblo ya tiene que levantarse, vamos a estar presentes en la lucha, porque de esa manera no se debe engañar al pueblo. Aquí nosotros hemos venido a reclamos por nuestro hospital, de que hasta en este momento el hospital está paralizado. La contingencia que se ha construido es un caos para nosotros como la población. El conflicto entre la empresa Neptuno y el gobierno regional de Junín han llevado a amenazar a los trabajadores, que si no vuelven a empezar esta obra, la población llegaría a reclamar por este presupuesto. Yo creo que la población de Pichanaki, la población de Pichanaki ya sacó la venda en los ojos y la población de Pichanaki se trasladará acá hasta que den la cara. ¿Por qué esa obra? ¿Por qué ese proyecto se puede paralizar? ¿Ese proyecto no se puede paralizar? Es una obra muy importante, que todo Pichanaki. ¿Usted es del lugar? Sí, soy del lugar, soy Pichanaki, no neto Pichanaki. De igual forma, los trabajadores del consorcio Junín 2 reclamaron por el despido de 80 personales y sobre la demora en sus pagos por la empresa contratista. Ambos casos serían llevados en sesión de consejo para buscar una solución. Principalmente era el despido masivo arbitrario de 80 trabajadores. Sí, 80 trabajadores. Entonces, por eso nos hemos organizado, porque no sabíamos por qué o de qué, ¿no? O hasta cuándo. Entonces, la falencia de otra empresa era de que no hay transporte de huasicancha a Chongo Salto o si no hay transporte pero se malogran, o sea, no está bien implementado. Entonces, eso también se ha hecho de constancia, de que si van a implementarlo, de hoy para adelante vamos a tener la preferencia de todos los trabajadores. Ambas obras no serían culminadas al término de esta gestión. Quizás eso ya no sorprenda a la población, debido a que muchas de ellas solo se pusieron la primera piedra. El próximo gobernante tendrá que asumir los perjuicios que deja esta gestión. Mirándolo así, conscientemente, pueden terminar hasta Vistaleiro o quizás bajar a Chicchi. De ahí para allá tenemos que esperar, pero al menos nosotros queremos que lo dejan en buen estado, para que transiten normalmente, ¿no? Entonces, eso es el petitorio. Y esperemos que... ¿Cuánto más o menos faltaría en obra para terminar? Uh, regular falta. Pues del kilómetro, ¿en qué kilómetro estamos? ¿Asfalto? 20, 24. A 54 kilómetros, prácticamente 30 kilómetros de asfalto nos falta.